En el Rumi Pal nos vamos a Tierra del Fuego porque está acá Luis Castelli, ya lo habíamos presentado. Vino a presentar justamente la temporada de verano allí en el lugar más austral del mundo, uno de los lugares más bellos que tiene la Argentina, sin duda. Tenemos un informe para presentarlo y después comenzamos a charlar con él. Tierra del Fuego por primera vez presentó en Córdoba su temporada estival, mostrándonos los atractivos que podremos disfrutar este verano. El contacto con la naturaleza, las actividades al aire libre, el avistaje de aves y la gastronomía típica de la isla se ofrecen como uno de sus principales atractivos entre tantas alternativas. Córdoba y Tierra del Fuego están unidas de manera directa y sostenida desde el 2017 y en la actualidad son seis las frecuencias semanales que conectan estas dos ciudades por vía aérea. Hoy en cinco noches transitaremos los caminos del fin del mundo y mostraremos cuáles son los lugares más lindos de nuestro país. Bueno, para quienes pensaban que Tierra del Fuego era solamente nieve, error. Error totalmente. Acá Luis nos va a contar todas las cosas que se pueden hacer en verano. Ahí veíamos algunas actividades que dan ganas realmente de ir. Recién hablamos en la conectividad lo importante que es estos vuelos que tenemos directo a Ushuaia desde la ciudad de Córdoba. Y bueno, ya hace unas semanas se hizo la presentación acá en Córdoba, también la hicieron en Mar del Plata y en Buenos Aires. Y ahí nos contaron todo absolutamente, que es lo que quiero que nos cuentes ahora para que la gente de cinco noches también se entere todo lo que se puede hacer en Tierra del Fuego en la parte de verano, primavera-verano. Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, un placer estar acá y compartir la mesa además con invitados tan interesantes. Recién escuchaba a los chicos hablar de este emprendimiento nuevo y la verdad que el turismo sigue generando alternativas. Y bueno, es un poquito también lo que nosotros vinimos a mostrar por primera vez. Porque como vos decías, en Córdoba se conoce y nosotros nos hemos encargado ya hace tres, cuatro años de instalar muy fuertemente todo lo que era la oferta del invierno, la más característica vinculada a la nieve, a los deportes de nieve, al entretenimiento que tiene que ver quizás con el elemento más característico de una zona tan austral. Pero contra lo que muchos suponen, la temporada más fuerte que tenemos nosotros en términos turísticos es la temporada de verano. Es la temporada que arranca en octubre, primavera-verano digamos, en octubre, y culmina en marzo y que tiene muchísimas alternativas. Desde trekking, vida a la naturaleza, vistaje de aves, como decía recién el informe, todo lo que son las excursiones tradicionales al Parque Nacional, o navegar el Canal Vigl, sacarse la selfie con el faro, por supuesto, y toda la alternativa cultural, los museos, visitar el viejo presidio. Bueno, hay un sinfín de actividades que fue también lo que vinimos a presentar a Córdoba aprovechando esa conectividad tan intensa que tenemos por Aerolíneas Argentinas. Luis, y no quiero que nos olvidemos de la parte gastronómica del fin del mundo. Bueno, realmente, en el evento de presentación de la temporada estival, trajeron unos chefs que eran geniales y trajeron la materia prima de allá. Sí. Contanos qué se puede comer en el sur, qué se puede comer en Tierra del Fuego. Bueno, la verdad es que tenemos una variedad muy importante. Está claro que tenemos tres productos estrellas, por llamarlos de alguna manera, que son las centollas, que es un cangrejo, digamos, que habita allí en el Canal Vigl. La merluza negra, que es realmente una exquisitez y que se pesca en los mares australes también, a mucha profundidad. Y, por supuesto, el cordero fueguino, que es otro de los platos característicos de Tierra del Fuego. Alrededor de esos tres productos y de muchos otros que van surgiendo también, hay realmente productos exquisitos de mar, se articula toda la oferta gastronómica, que además, digamos, se complementa, por supuesto, con toda la oferta tradicional de cualquier lugar de la Argentina. Pero a partir de ahí es que nosotros también montamos una promoción muy especialmente dirigida a que los argentinos visiten Tierra del Fuego también por su oferta gastronómica. Luis, y para quienes no tenemos por ahí, no disponemos de muchos días, y queremos sí aprovechar esta conectividad que tenemos con Tierra del Fuego, y tenemos, por ejemplo, solamente dos o tres días, ¿qué es lo que recomiendas hacer? Uy, qué pregunta. Me ponen un compromiso. Pero, sin lugar a dudas, para quien no conoce, hay que ir a visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, el más austral del mundo. Hay que, por supuesto, navegar el Canal Vigil, es toda una experiencia. Van a visitar, además, ahí, seguramente, aquellos que hagan la navegación más larga, pueden visitar una pingüinera, que es muy, muy atractiva. Y, si no, también visitar la Isla de los Lobos, que es una isla con lobos marinos que hay allí muy cerquita. Tienen que conocer la Ruta de los Lagos, que es una excursión que se hace hacia el norte de Ushuaia, por la Ruta 3, y que es bellísima realmente. Y me quedó corto, pero, bueno, si querés, te sigo contando. Pero, por lo que me estás contando, no solamente es un destino para que lo disfruten los amantes del deporte, sino también un lindo paseo por ahí en familia, ¿no? La mayoría de nuestros turistas son familias, tanto en verano como en invierno. Y la verdad es que, como decimos siempre, Tierra del Fuego es un destino para todo el año, para todas las edades y para todos los bolsillos, que también es una cuestión muy importante, porque a veces se piensa que por estar tan lejos es muy caro, y eso realmente con la diversidad de ofertas que hay y ahora con la conectividad que tenemos, se ha vuelto realmente un destino también accesible para la mayoría de los argentinos. Vos decís, comparado con Córdoba, tenés muchas alternativas en cuestión de precios, porque lo que acabás de decir, por ahí escucho, no, capaz que Tierra del Fuego es caro, realmente hay opciones para todos los bolsillos. Sí, siempre digo que lo más importante cuando uno planifica sus días de descanso, sus vacaciones, es adquirir todos los servicios que pueda con la mayor antelación posible. Es decir, si queremos tomarnos vacaciones de una semana para otra, seguramente vamos a pagar fortunas, no solo en Tierra del Fuego, en cualquier lugar de la Argentina. Si lo hacemos con cierta antelación y somos previsores, se pueden conseguir excelentes precios, tanto a nivel de pasajes aéreos como de los servicios que se pueden adquirir allá. Yo mentalmente me estoy haciendo el viaje, ¿no? Estoy imaginando la ruta. Empezamos. Empezamos, empezamos. Claro, por supuesto. Entonces quiero salir de Córdoba a llegar a Tierra del Fuego. ¿Cuántos kilómetros son? Son casi 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros, no hay forma que lo hagan. En una semana lo tengo que hacer, ¿no? Quedarme allá unos 4 días y volver. Por ejemplo, tengo 15 días de vacaciones. Sí, bueno, con 15 días es un tiempo ideal, incluso para, si te gusta recorrer las rutas argentinas, irte por tierra, por la ruta 3, recorriendo, con tiempo, sin correr. Y allá podés pasarte seguramente entre 6 y 7 días y después volver tranquila también. Claro, eso porque me imaginaba, ¿no? Ir conociendo distintos lugares, llegar a Tierra del Fuego, bueno, y sorprenderme con los paisajes. Es algo que los argentinos por lo general no conocemos porque nos queda muy distante, sobre todo de acá en el centro. Porque además de esa manera vos vas a recorrer de norte a sur Tierra del Fuego, además de esa región que tenemos que es un ícono mundial, que es la Patagonia, pero lo vas a poder recorrer de norte a sur y ver cómo se pasa de la estepa patagónica, digamos de la llanura, a la zona cordillerana, en muy poquitos kilómetros. Y eso es realmente un resumen de la Patagonia que te queda como frutilla del postre cuando llegas allá abajo. Y en el tema de los aviones, ¿vos sabés qué días salen de acá de Córdoba? ¿O cómo es? ¿Son 6 vuelos semanales? 6 vuelos semanales, creo que excepto el jueves, después todos los días de semana hay un vuelo directo que nos conecta entre Córdoba y Ushuaia, Ushuaia-Córdoba. ¿Y eso cuánto tiempo? Tres horas y media. Igual, pero si te pones a pensar, tres días de viaje está bien para 4.000 kilómetros, salís, viajás todos los días, parás a descansar, a cuatro días, no es tanto. Siempre digo que... A mí me encanta viajar, no sé por eso digo. Siempre digo que el viaje comienza cuando te subís al auto, ¿no? Las vacaciones comienzan ahí y es muy importante disfrutar, no correr en la ruta, todas esas cosas. Por eso, vas tranquilo. Ah, bien. ¿Cuántos habitantes tiene Tierra del Fuego, Luis? Tierra del Fuego, 210.000 habitantes. ¿Y en época estival llegan a cuántos? No, en época estival el impacto que tenemos de turistas es de alrededor de 450.000 turistas. ¡Guau! ¿Muchos nacionales o extranjeros? Tenemos un balance muy interesante, el 48% son nacionales y el 52% extranjeros, influenciados mucho este último segmento por el turismo de cruceros. Ushuaia es el principal puerto de cruceros de todas las embarcaciones que van a la Antártida. Para que tengamos una dimensión de número, para esta temporada 2019-2020 vamos a tener alrededor de 120.000 cruceristas, de los cuales alrededor de 70.000 van a la Antártida en barcos que hacen Ushuaia-Antártida durante toda la temporada. ¿Tienen vinos cordobeses allá, Luis? Creo que sí. Y si no tienen, les podemos ofrecer una excelente alternativa para maridar, por ejemplo, con la Centoja, ¿no es cierto, Lau? Claro, es una buena, es una excelente oportunidad para que charlemos de maridaje de vino, para que se lleve vino para el sur. Y bueno, los vinos cordobeses necesitan empezar a recorrer la Argentina. Y bueno, con emprendimientos como el hotel y demás, vamos haciendo el caminito, ¿no? De mostrar los vinos de Córdoba que están tan buenos y tan interesantes. Bueno, a ver si te podés llevar una valija algún minuto. ¿Por qué no? Un par de blancos. Encantado de la vida. Para darlo a conocer allá. La verdad que sí, es una buena idea. Bueno, y hablamos de un patrimonio natural muy grande, ¿no? Culturalmente, digamos, lo que tiene que ver con lo que es realizado por la mano del hombre. ¿Qué se puede visitar? Me imagino que deben haber museos, que deben haber pinturas, que bueno, datan de varios años, ¿no? Hay museos, hay galerías temáticas. Tenés para visitar el Ex Presidio de Ushuaia, que es muy famoso, digamos, por la historia. Es prácticamente parte de nuestra génesis como ciudad. Tenés, por supuesto, hay rutas donde vas a recorrer sitios históricos. El mismo parque es un sitio muy, muy interesante, con una historia muy rica. Así que también la oferta cultural es súper interesante. Gracias.